Prueba de esta anarquía militar es que mientras el coronel Rasheta, que dirigió la desatentada intervención contra Eslovenia, ha ordenado al parecer la vuelta de las tropas a sus cuarteles, otro comunicado del mismo cuerpo de ejército amenaza con una nueva ofensiva frontal y advierte que la paciencia del ejército federal tiene sus límites. Continúan también sospechosos movimientos de tropas en Yugoslavia y se han registrado nuevos tiroteos en la región de Boroboselo, en territorio croata. La presidencia colectiva del Estado Federativo Yugoslavo ha vuelto a reunirse también esta mañana en Belgrado, pero sin la presencia de representantes eslovenos, puesto que esta república se considera ya independiente. Las informaciones de que disponemos aquí en Ljubljana sobre las reacciones internacionales indican un giro decisivo de las potencias occidentales, que estarían dispuestas ahora a reconocer las proclamaciones de independencia de Eslovenia y Croacia si el ejército federal no detiene definitivamente su brutal actuación. El balance de esta guerra absurda parece arrojar unos 35 muertos de la tropa federal, 3 de la defensa territorial eslovena y 11 civiles. Los heridos serían unos 400, casi la mitad federales.